En instalaciones del Patio de Honor del Gran Cuartel General de Miraflores, se procedió a la entrega de equipos geodésicos y fotogramétricos por parte del Comando General del Ejército, a la cabeza del señor General de División, Juan José Zúñiga Macías, al Instituto Geográfico Militar, para el trabajo en bien de la sociedad, la institución y la patria toda. En la ocasión, el señor Comandante General del Ejército mencionó... Lo emotivo que me siento al entregar todo este equipo que va a servir para que nuestro Instituto Geográfico Militar pueda mejorar su misión constitucional, sus tareas, sus actividades. Es un esfuerzo coordinado entre el Comando General del Ejército y el Instituto Geográfico Militar. Que todo este equipo sea siempre en beneficio de nuestro ejército, de nuestra sociedad y principalmente de nuestra patria. ¡La patria nos toca!